Buenos días. Buenos días. Buenos días. Es la primera regla básica. Ya no se toman fotos. Tiene que ir para atrás. Yo estoy acostumbrado a una sala de clases en donde todo es tranquilo, así que si usted está usando un iPad celular, por favor, póngalo en silencio y no lo tengan aquí para que todos lo vean. Queremos una conversación tranquila. El capitalismo está dando nacimiento a un niño. Este niño se llama la economía compartida en el comercio colaborativo. Esta economía compartida en el comercio colaborativo es el primer nuevo sistema económico que entra en esta época del mundo desde el capitalismo y desde el socialismo al comienzo del siglo XIX. O sea, se trata de un evento histórico sorprendente y muy importante. Esta economía compartida está afloreciendo junto con sus padres la economía compartida en el mercado capitalista. Si usted es un padre o una madre aquí, usted sabe que los padres transforman sus niños, sus hijos, y en este proceso el niño cambia también a sus padres. Así que el capitalismo padre va a tener que cuidar de sus niños, dejar que surjan, que maduren, que desarrollen. Hasta el punto en que el capitalismo padre encuentra la manera de incentivar el desarrollo de este niño. Y él también va a florecer. A mitad del siglo, nosotros vemos dos sistemas económicos simultáneos, o sea, una economía híbrida. parte capitalista, parte de cambios a través de este comercio colaborativo. Esto va a democratizar la vida económica, el mundo económico, creando una sociedad más justa y también en una civilización más ecológica. Y llegar ahí es un gran desafío. El agente precipitador de este gran cambio económico es con un costo marginal cero. Y este es el título de mi nuevo buco, la sociedad de costo marginal cero. Ahora, yo enseño en la escuela de negocio de Wharton, que es la escuela de administración más antigua del mundo. Y lo primero que enseñamos a nuestros alumnos allá es que siempre hay que buscar nuevas tecnologías constantemente que puedan mejorar la productividad, reducir el costo marginal para poder ofrecer bienes y servicios más baratos para traer más consumo y traer más utilidades a los inversionistas. El costo marginal de producir una otra unidad después de pagar los costos fijos, ¿no es cierto? Así que en el negocio siempre estamos tratando de bajar costos marginales. Esta es la mano invisible del mercado. Nueva tecnología, más productividad, reducir costo marginal y participación de mercado. Y punto. Pero no tanto. Ninguno de nosotros en toda la historia del capitalismo jamás nos imagináramos de una revolución tecnológica tan extrema en su productividad que puede llegar a reducir el costo marginal a puntos muy bajos, creando un sistema capitalista más democrático. Y en algunos momentos incluso esta tecnología puede reducir el costo marginal a cero. Básicamente hacer que los productos o algunos productos y servicios sean gratis y abundantes. Y además que se pueden compartir en esta economía de comercio compartido. Este es el comienzo de una gran revolución económica disruptiva. Antiguas industrias o bien se van a transformar en nuevos modelos o se van a morir. Las nuevas industrias ya están surgiendo, ya están emergiendo. Permítanme darle el contexto de todo esto. Todos los grandes cambios de paradigmas en la economía del mundo tienen un denominador común. Hemos tenido siete grandes transformaciones de paradigmas en nuestra historia. La sociedad del cazador, que fue el comienzo de la historia. Luego la sociedad pastoral. Luego las grandes civilizaciones hidrólicas bajo la agricultura, 3.000 años antes de Cristo, Mesopotamia, China. Luego los imperios apredadores surgieron. El primer milenio en el oeste, el imperio mongol. Luego la sociedad feudal en primer o segundo milenio. Economías de mercado, final de la época, la era del medievo. Y luego nuestra era moderna. Pero todos tienen algo en común. En un cierto momento en la historia, las revoluciones tecnológicas, tres de ellas, se juntaron para crear lo que se llama ingeniería, una plataforma de ingeniería de propósito general, con una nueva infraestructura que pueda cambiar toda la vida económica. ¿Y cuáles son estas tres tecnologías que surgieron simultáneamente? Nuevos modos de comunicación que puedan manejar mejor la economía. Eso se junta con nuevas formas de energía para poder dar la potencia para esta economía. Y ellos a la vez traen nuevos modos de transporte para mover con más eficiencia la actividad económica. Estos tres surgieron. Y estas fueron las tres revoluciones que son evidentes, ¿cierto? Pero que no están en ningún libro de economía. Voy a darles dos ejemplos. El siglo XIX, la primera revolución industrial. Luego la segunda, comunicación, energía y transporte que se juntan para crear un paradigma. En el siglo XIX, Gran Bretaña. Los británicos trajeron la impresora con vapor que reemplazó la impresión manual. Esto fue rápido, eficiente, reduciendo costos marginales de la impresión. Luego introdujimos el telégrafo. Estas tecnologías de comunicación luego traeron, se juntaron al carbón barato, traiendo el motor a vapor. Y luego todo esto entró en ferrocarriles. Entonces llegaron los trenes para agilizar el transporte. Siglo XX, la segunda revolución industrial en Estados Unidos. Edison creó la electricidad centralizada. Alexander Bell nos trajo el teléfono para poder manejar este nuevo sistema. Luego descubrimos el petróleo en Texas. Y nosotros lo pudimos encauzar al motor de combustión interna. Y Harry Ford lo puso todo en ruedas y la comunicación se hizo más rápida todavía en carreteras. Esta segunda revolución nos pasó por todo el siglo, este siglo. Y llegó un pic en 2008, en julio. Este fue el mes cuando el petróleo crudo da 147 dólares el barril en el mercado mundial. En julio se cerró la segunda revolución industrial. Este fue el comienzo de la gran recesión. Y también el comienzo del final de la segunda revolución industrial. Ahí hubo el terremoto. El colapso del sistema económico después ya fue una onda subsecuente. Y ahora estamos en la época en donde la segunda revolución industrial, comunicación, está basada en comunicación, en combustibles fósiles, en sistemas de transporte por carreteras. Pero ya no obtenemos más productividad de esta plataforma. Se está muriendo en todo el mundo. Quiero traerles una historia. Cuando Angela Merkel se hizo canciller en Alemania, ella me invitó a que fuera al comienzo de su administración a Alemania para ayudarla a abordar el asunto. ¿Cómo hacemos que la economía alemana crezca en los próximos 20 años? Cuando llegué a Berlín, la primera pregunta que le hice a Angela Merkel, ¿cómo se puede mover esta economía o la economía de la Unión Europea o la economía global en las últimas fases de una era industrial, cuyas tecnologías y energía, era comunicación, energía y transporte, que ya había llegado a un nivel de maturidad, de madurez, en que ya no se puede obtener más productividad? Esto pasa con todos los países. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué el PIB está más bajo? ¿Por qué la productividad es más lenta? Es porque esta plataforma del siglo XX ya está muerta. Aquella primera noche en Alemania, Angela Merkel me dijo, yo quiero esto para Alemania, quiero una tercera revolución industrial para mi país. Y ahora estamos surgiendo en esta tercera revolución industrial en Alemania y ahora también en China, trabajando también en Inglaterra y en Beijing, perdón, en la Unión Europea y en Beijing. Y esta plataforma que todos usamos es algo que nos atrae la convergencia en Alemania y ahora comenzando también en China, con una Internet digitalizada, renovable y también un sistema de transporte y de logística compartido y moderno, creando una super Internet de todas las cosas. Ya escuchamos de esto en la sesión anterior. Una super Internet de todas las cosas. Ha habido confusión acerca del Internet de todas las cosas. Acabamos de tener la Convención Global CES en donde todas las compañías de electrónica se encontraron y me pidieron, Samsung me pidió que estuviera ahí en la inauguración para hablar de esto, porque hay una confusión aquí. La Internet de todas las cosas no solo se trata de máquinas, hablando con máquinas y hablando con humanos. No se trata solo de los grandes datos de Wi-Fi y banda ancha. Internet de todas las cosas une comunicación, energía, transporte. Tres Internets y un solo sistema. Así que esta Internet de todas las cosas coloca sensores incorporándolos en todas las máquinas. Tenemos 13 billones, miles de millones de sensores. Y también en los campos, viendo las plantas crecer, mandando estos datos, uniendo comunicación, transporte e Internet. Tenemos sensores también en las bodegas inteligentes, monitoreando el tráfico, en carreteras también inteligentes, sensores en las plantas, en grandes empresas, en hogares inteligentes. Y ahora también en los autos inteligentes. Para el 2030, cada máquina que tenga esto va a hablar con todas las otras máquinas y todos los seres humanos. Este es un gran paso adelante potencial para la humanidad. Ahora tenemos una prótesis externa que puede externalizar la mente de la raza humana, la mente de la raza humana, de manera que podamos comenzar a involucrar en actividad económica a través de todo el mundo en Pangea, en una especie de Pangea. Y comenzar a pensar como una sola familia humana extendida y diversificada. Hay enormes desafíos, sin embargo. Estoy trabajando con los nuevos líderes de la Unión Europea y estamos introduciendo un nuevo viaje que se llama Europa Digital, la siguiente etapa de Europa. Pero queremos saber, ¿qué hay de la privacidad? ¿Qué hay de la seguridad de los datos? ¿Qué hay del control de nuestro contenido? ¿Qué hay de la neutralidad de las redes? ¿Quién va a ser propietario y controlador? ¿Va a ser esto un sistema abierto o va a ser un sistema cerrado? ¿Cómo tratamos con el ciberterrorismo y el ciberfraude? Estos son tremendos desafíos enormes. Pero supongamos esta mañana que vamos a enfrentar estos temas y que vamos a crear un Internet de las cosas que sea resiliente, redundante, distribuida, de manera que el sistema no sea vulnerable a este tipo de alteraciones. Supongamos que sí lo podemos hacer. Lo que nos permite hacer esta plataforma de Internet de cosas es lo siguiente. Tenemos 3 mil millones de personas conectadas a Internet. Esto lo hicimos en 24 años. Vamos a tener a todos conectados en Internet en los siguientes 20 años. Acabo de volver de Beijing. El Vice Premier Wang Yang me informó que ahora tenemos un teléfono inteligente chino por 25 dólares. Así que si usted gana 2 dólares al día, va a poder estar conectado. Esto significa que cualquiera de nosotros con los teléfonos inteligentes aquí podemos subir a este emergente Internet de las cosas, este Internet de comunicación renovable y de GPS, y podemos saber todo lo que está pasando en la economía. Todos nosotros, por primera vez en la historia, podríamos. Solíamos decir en negocios, emetor, o sea, adviértale al vendedor. El comprador nunca quiere que el comprador sepa lo que sepa el vendedor. Ahora, todos van a saber lo que está pasando. Esto crea una cancha de juego pareja, de manera que las empresas medianas y pequeñas, las empresas sin fines de lucro, todos pueden ser jugadores. Comenzamos a democratizar la vida económica. Todos pueden entrar a un costo muy bajo y pueden ser jugadores. Esto es lo que significa. En la medida que comienza ya a fluir los datos a esta plataforma, el Internet de las cosas. Usted es una empresa pequeña en Chile, una empresa mediana o grande, una organización sin fines de lucro, una cooperativa, o una asociación vecinal o de gobierno. Podemos ir al Internet de las cosas, a la plataforma, y tomar nuestra hoja de valor. Tiene su cadena de valor, una asociación de vecinos o un pequeño empresa, y pone sus recursos, los envía y los distribuye. Tome esa hoja de cadena de valor para su empresa y extrae los datos que vienen a esa hoja de comunicación, transporte. Y todo eso lo usa usted para su propia cadena de valor, para que ahí pueden extraer los datos importantes y crear sus propios algoritmos con aplicaciones. Y cualquiera en la sala puede aumentar su productividad dramáticamente a través de su propia cadena de valor con esos datos, reducir el costo marginal, de manera que pueden ser un actor a un costo marginal, y si acaso puede reducir el costo marginal a cero cero para algunos productos y servicios, puede cambiar su actividad a la economía de compartir en este nuevo hijo que está naciendo de este padre. Este es un cambio de paradigma enorme y disruptivo que va a venir con tremendos problemas y desafíos a lo largo de su camino. El nuevo libro, la sociedad de cero costo marginal, hay gente que me dijo, señor Rifkin, ¿no es esto un poco ciencia ficción? Sociedad de cero costo marginal, y yo dije, no, ya hemos visto las alteraciones de costo marginal en los últimos 15 años. Cero costo marginal ha destruido industrias completas. Simplemente no nos dábamos cuenta. Comenzó con Napster, el servicio que compartía archivos para música. Hoy día, las 3.000 millones de personas en Internet son prosumidores. Producen, comparten con otros. Cualquier día común y corriente, centenares de millones de personas están produciendo y compartiendo su propia música a un costo marginal casi cero en Internet. Usted sube una música, la comparte y la puede enviar a una persona o 1.000 millones de personas con un costo marginal casi cero. ¿Cuánto le cuesta? Nada. Tenemos millones de gente joven que, de paso, la industria de la música, totalmente bypaseada. Tenemos centenares de millones de gente joven que produce y comparte su propio video YouTube sin derecho de autor, bypaseando la televisión. Cero costo marginal. Costo fijo pequeño, costo marginal, 72.000 personas o millones de gente viéndolo. Tenemos millones de personas que están compartiendo sus propios blogs de noticias, bypaseando los periódicos y revistas. Y tenemos centenares de millones de gente joven produciendo y compartiendo sus propios e-books y bypaseando las editoriales. Y la industria de conocimiento, la enciclopedia británica, ¿se acuerdan de ello? Ahora está todo en Wikipedia. Cero costo marginal. Y finalmente, en los últimos 24 meses, tenemos 6 millones de estudiantes en cada país del mundo, menos Corea del Norte, que es el único país que lo necesita realmente, que están tomando cursos enseñados por los mejores profesores de las mejores universidades. Costo fijo hacer el video, 10, 20.000 dólares. Costo marginal, enviar ese curso a una persona es lo mismo que mandarle a 1.000 millones, casi cero. Estos niños están recibiendo créditos universitarios gratis. En mi universidad, la Universidad de Pennsylvania, la más antigua de los estados y nuestros alumnos, dicen, a ver, estamos pagando 60.000 dólares al año por los mismos profesores. Entonces, industrias alteras se han visto alteradas. Algunas de las más grandes empresas con integración vertical del siglo XX se han caído. La industria musical es una sombra de lo que fue. Los periódicos y revistas, algunos están fuera de negocio. Los editoriales están a la baja. La televisión, hoy día, se ve 20 minutos de televisión a la semana porque el resto lo ven en YouTube. Otras industrias dicen, no, nosotros vamos a estar seguros. Este fenómeno de costo marginal casi cero, esta economía de compartir en la parte colaborativa, eso solamente para el mundo virtual, el mundo de las noticias, del entretenimiento, el mundo financiero. Y el costo marginal cero no se va a ir al mundo físico. Pero ahora ya se está rompiendo ese muro y se llama el Internet de las cosas. Cuando la Internet de comunicación converge con la Internet de energía renovable distribuida y una red de transporte logística integrada con GPS, ese Internet de las cosas nos permite comenzar a producir cada uno de nosotros nuestra propia electricidad solar, eólica, geotérmica, a un costo marginal casi cero compartido y con el transporte guiado por GPS y por drones, va a ser casi cero el transporte que hagamos entre nosotros a un costo marginal casi cero. La energía. ¿Qué ha ocurrido desde mi primera reunión con la Canciller? Ahora tenemos 27% de electricidad verde en Alemania, solar y eólica. Un millón de edificios que están produciendo su propia energía. Vamos a hacer 35% de electricidad verde en cuatro años más. Es un tercio de la energía del país más poderoso en cuanto a capital, en el sistema capitalista. El costo fijo de la tecnología solar y eólica son prometedores. Ustedes oyeron de la ley de Moore en la sesión pasada, las curvas exponenciales. Cuando yo era niño, soy el más mayor aquí en esta sala, estoy seguro. Cuando yo era niño, los computadores costaban millones de dólares. Hoy día 25 dólares debido a la ley de Moore, la curva exponencial. Se duplica la capacidad, la mitad del costo cada dos años. Lo que no se sabe bien acá en Chile y en otras partes, es que hemos estado en una curva exponencial de solar y eólica durante 20 años ya. Un watt solar de electricidad vale 68 dólares de producir en el año 70, y ahora vale menos de 66 centavos y va hacia cero. Y en mi país, en Estados Unidos, ahora tenemos regiones en que la energía solar y eólica son más competitivas que la nuclear y fósil. Y las compañías energéticas están comprando contratos a largo plazo, solar y eólica, 4 centavos por kilowatt hora. En este minuto, una vez que pagamos el costo fijo por ese panel solar, planta geotérmica, el costo marginal es casi cero. Casi cero. El sol sobre Alemania no manda la cuenta a nadie. No hay cuenta del sol. El viento sobre Alemania tampoco manda cuenta. El calor geotérmico que viene de la tierra tampoco manda cuenta. Hay que mantener los paneles limpios y todas las bombas para la geotérmica también. Alemania se está acercando a la energía con costo marginal casi cero. Hay un problema. La tercera revolución industrial requiere almacenamiento. Esto son energías intermitentes. No siempre suena el sol, brilla el sol, no siempre hay viento. Hay que poner medidores avanzados digitalizados. Todo esto está pasándose ahora. Alemania está avanzando hacia la energía con casi cero costo marginal. ¿Dónde está Chile en eso? ¿Dónde está el resto de los países? ¿Quién está produciendo esta electricidad? Hay cuatro plantas de energía grandes, BMW, RWEI. Estas empresas poderosas de integración vertical, compañía global. ¿Qué ha pasado en siete años con ellas? Lo mismo que le pasó a la industria de la música, los periódicos, revistas, editoriales y televisión. Millones de pequeños actores, son dueños de casa, agricultores, pequeñas empresas, grandes empresas, barrios. Han creado cooperativas de electricidad, manejadas democráticamente y compartidas. Cada uno de ellos tuvo créditos de bajo interés en los bancos. ¿Por qué? Porque se paga con los ahorros de la energía. Entonces no hay de ninguna manera que uno pueda incumplir en el crédito. Eso no lo hizo el gobierno. Y están produciendo la gran mayoría de esta electricidad, cooperativas de electricidad a través de Alemania, Dinamarca también. Cuando un país chico como Chile dice lo podemos hacer, bueno, lo está haciendo Dinamarca igual que Alemania, cooperativas. ¿Qué ha pasado con las grandes compañías de energía? Están produciendo menos de 7% de electricidad de la tercera revolución industrial y ahora miles han salido de negocios, desaparecieron. Porque las gigantes empresas de integración vertical eran muy buenas en energías centralizadas, concentradas que requerían integración vertical para crear economías de escala. Así que era la manera más eficiente de hacerla. Pero con la tercera revolución industrial en la plataforma, con el internet de las cosas, esta es distribuida. La arquitectura es que sea colaborativa, transparente y abierta. Y recompensa a millones de pequeños actores que se reúnen, va paseando todos aquellos intermediarios que crean economías laterales de escala y comparten noticias, música, etcétera. Entonces, cuando millones de pequeños actores son responsables de que el sol salga sobre su tierra o que salga calor de su tierra o que venga el viento, todos esos pequeños incrementos, cuando se almacenan y se comparten en un internet continental de energía, hace que las plantas nucleares y las a carbón sean pequeñas y es casi gratis, es limpio y nos ayuda con el tema del cambio climático. ¿Qué hay de las grandes compañías energéticas? Recuerden que les dije que el padre capitalista está dando luz a un hijo que va a transformar a su padre. Nosotros hicimos un nuevo modelo de negocio para el padre. Nos tomó siete años, pero ahora ya no están liderando la segunda revolución industrial, las compañías energéticas ahora, pero quieren estar en la tercera revolución industrial para poder estar en ambas carteras para facilitar la transición. Así que aquí hay un nuevo modelo de negocio. En este momento, tres millones de personas produciendo su propia electricidad verde, solar, eólica, etc. Desde que a diez años, decenas de millones de pequeñas empresas y dueños de casa y barro van a estar produciendo su propia electricidad, incluyendo aquí en Chile. En 25 años más, más de mil millones de personas, gran parte de la raza humana va a estar produciendo su propia electricidad verde localmente porque la curva de precio va casi cero. Nada nos va a parar, a no ser que haya una catástrofe que no se nos imagine ahora. ¿Cuál es el papel, entonces, de las empresas transmisoras? Les decimos, ustedes van a manejar la Internet de Noticias, tal como Facebook, Twitter, Google. Empresas capitalistas hacen que millones de personas compartan todo su conocimiento y su noticia. Y ahí toda la industria colapsa, pero estas nuevas industrias surgen. Entonces, viene la pregunta, ¿cómo aseguramos de que no se transformen en monopolios y no terminen con el sistema? Esta es una discusión que estamos teniendo ahora en Bruselas. Y yo he dedicado bastante parte de mi libro a esto. Así que vemos que estas empresas de transmisión con Internet, con la transmisión, y usted va a vender poca electricidad. Cuanto menos electricidad venda, más dinero vas a ganar. ¿Y cómo? Usted, la empresa de electricidad de transmisión, va a tener una sociedad con millares de instituciones a fin de lucro, sin fin de lucro, otras instituciones de comercio compartido. Y usted va a manejar el dato que pasa a la comunicación, a la Internet de estas empresas sin fines de lucro. Y usted va a manejar sus datos. Usted va a ayudar a que ellas aumente y mejore su productividad y su eficiencia a través de la cadena de valores para reducir sus costos marginales. Ahí, en algunos casos, esto puede llegar a cero, para que puedan pasar del modelo capitalista antiguo a del comercio compartido. A cambio, ellas van a compartir sus ganancias de productividad. Se puede ganar más dinero en vender menos electricidad y aumentar la productividad en toda la cadena de valores con los datos que pasan por toda esta Internet. Esto es real. Ya estamos más allá del modelo del combustible fósil. Mi equipo está haciendo esto. Estamos ahora en el norte de Francia, en la región del norte, que se parece mucho a Chile, por cierto. Y tenemos el IDF en Houston y Schneider y Rexall. Todos están allá con nosotros. Y 5 mil millones de euros, tan solo en aquella región. Chile tiene que mover hacia adelante en eso. Este país quiere ser el primer país desarrollado en América Latina, en América del Sur. Y yo les digo que esto les permite hacer eso, ser la cabeza de puente para esta revolución industrial, trayendo el camino desde México a Santiago. Quizás. Eso requiere de liderazgo en el gobierno, en la industria, liderazgo de la academia y, más importante, en la sociedad civil también. La mejor manera de comprender lo que está pasando es a través de la manufactura. No estamos democratizando la energía, sino que la comunicación y el entretenimiento. Ahora, también la industria, la manufactura. Se llama la impresión 3D. Lo estamos haciendo ya en Chile. Varios millones de jóvenes con sus cooperativas o sus startups están usando software gratis, sin ningún costo, todo gratis. Y esta es la nueva generación. Y están usando esto para filamentos de su impresión 3D. Están usando ahí material de papel reciclado, metales reciclados. Esto se derrite para un filamento a cero costo marginal. El proceso de manufactura, de hecho, es infobatching. O sea, con impresión 3D se construye todo un producto como un producto entero, usando una décima de la cantidad de material que se usaba antiguamente. una gran material, toma algo de la naturaleza, lo corta y hace ese producto. Pero nada aquí se está robando de la naturaleza. Y en Europa, algunos de los laboratorios de fabricación están usando su propia energía solar y eólica para hacer esta industria a cero costo de energía. Y algunos de estos laboratorios están usando sus propios autos eléctricos con esta energía eléctrica para enviar estos productos impresos al mercado. Y dentro de 10 años, estos autos van a ser impresos con material redistribuido. Los primeros autos así ya existen. Se llama el Straddi. Es italiano y es bello, porque los italianos saben cómo hacer un lindo diseño. Y se está siendo producido por una empresa local. Y dentro de 10 años, estos vehículos eléctricos con energía renovable de cero costo, impresos por impresoras 3D, van a ser manejados sin conductor, sin chofer. O estos autos van a venir con un dron, con una nave sin, no tripulada. ¿No es cierto? Así que veamos entonces a los autos. Esta es la parte central de la segunda revolución industrial. Criamos toda una economía con base a los automóviles, a viajes, turismo, a suburbios. Todo dependía del auto. Hoy en día, los jóvenes en Chile y en el mundo ya no quieren tener sus autos. No. La abuela y el abuelo sí tenían sus autos. Pero ahora los jóvenes, millones de jóvenes en esta economía compartida, están compartiendo autos. Ellos tienen acceso a la movilidad, sí, pero no la propiedad del auto. Ustedes quizás leyeron mi libro, La Era del Acceso. Y en el año 2000, yo dije, no se preocupen, la próxima generación va a ir de propiedad a acceso. Y esto ya llegó. Millones de jóvenes. Y yo les puedo decir con seguridad, jamás vamos a volver a ser dueños de autos. En la medida que estos autos se hacen tripulados sin choferes, esto se va a compartir. Esta generación y las próximas generaciones no van a ser dueños de autos de nuevo. Van a compartir los vehículos en sistemas que ya existen, alterando, por supuesto, la industria automotriz. Y esto ya comenzó. Para cada auto que se está compartiendo hoy en día, 15 autos se eliminan de la producción. Larry Burns. Larry Burns fue vicepresidente de General Motors hasta hace 5 años atrás. Y él está ahora en la Universidad de Michigan y hizo un estudio. Y esto está en mi libro, por cierto. Y él dijo, en Ann Harbor, en Michigan, una ciudad tamaño mediano, la Internet de las cosas está comenzando. Y podemos eliminar ya 80% de los vehículos allá en Ann Harbor. Pero con la misma movilidad, sin embargo, más barato. Piensa en las implicancias. Hay miles de millones de autos y camiones en el mundo congestionando el planeta. Y nosotros vamos a eliminar 80% de estos vehículos en las ciudades. Y esto ya comenzó en esta generación. El restante 20%, 200 mil millones, van a ser vehículos eléctricos. Van a estar usando energía renovable, solar, eólica. Y todo producido en forma compartida. Y ellos van a ser también impresos en 3D con material reciclable. Y sin chofer, sin motorista. Esta es una tremenda revolución. Todo lo que yo dije ya está sucediendo en algún lado, en algún país. Y bajo ciertas condiciones. La mejor manera de entender esta revolución es con los juegos. Para niños, tenemos muchos abuelos y padres aquí. Los juegos comerciales fueron inventados en Alemania a final del medievo. El niño o niña de dos o tres años se le introduce el sistema capitalista con su primer juguete. Mamá le compra el juguete, le trae para su niñita y le dice, compramos este juguete y ahora te vamos a dar. Y esto es tuyo. Esto no es de tu hermano. Este juguete es tuyo. Es de tu propiedad. Sea responsable por tu juguete. Y aquel niñito ya está aprendiendo algo ahí. Ella dice, este es mi juguete, no es de mi hermanito. Ahí viene el poder, el estatus, el control, la propiedad. Sin embargo, ahora ya tenemos centenas o millones y millones de padres en mi país y también en Europa, no sé si aquí en Chile, que se están adheriendo a sites, a páginas web de juguetes compartidos en donde millares de juguetes son compartidos. Uno compra la suscripción, lo que te da el ingreso a esta página y desde entonces un juguete es distribuido, intercambiado. Estamos ahí en la economía compartida. Entonces, estos padres traen estos juguetes y le dicen a su hija, este juguete fue de una otra niñita y a ella le encantaba, ella tenía mucha alegría con este juguete, a ella le gustaba este juguete. Y ella lo cuidó muy bien porque ella sabía que algún día tú ibas a jugar con este juguete y esta niña está aprendiendo de que ella no es dueña de este juguete. Esta no es una propiedad, no le da estatus, es simplemente algo que le da acceso a una experiencia en un dado momento. Luego ella lo va a compartir con otra niñita. Esta niñita está lista para compartir autos, los hogares en Airbnb, compartir las ropas, compartir todas nuestras vidas en una economía compartida. Ya no estamos cediendo la propiedad. La niña va a entender de que la propiedad existe y es una opción para algunas sociedades, pero en parte ella será de propiedad y de compartida. En internet hay dos opciones. El mundo no es una cosa o la otra, pero siempre tenemos que tener opciones en nuestras vidas. Es sentido común. Tenemos que traer esta infraestructura. Vamos a hablar de Chile. Yo sé que usted va a hablar más de esto. ¿Quién va a pagar por la internet de las cosas? Gran parte viene de consumidor a consumidor, negocio a negocio. El gobierno no va a pagar por estas nuevas aplicaciones. Uno lo compra, uno crea sus cooperativas, pero todavía necesitamos de infraestructura. Hoy en día estoy trabajando con la nueva comisión de la Unión Europea, con el señor Juncker. Y este año vamos a establecer un programa para Europa digital, como la nueva fase. Vamos a digitalizar Europa y la Unión Europea. Ya tenemos a la Unión Monetaria. Ya no tenemos solo 28 miembros. Vamos ahora a tener una Europa digital integrada. Entonces, la gran pregunta en Bruselas, en octubre, donde yo estuve, la primera pregunta fue, ¿dónde está el dinero? Muéstrame el dinero. Y yo le dije, yo te voy a mostrar el dinero. Y esto es cierto para Chile también. En la Unión Europea gastamos 740 mil millones de euros tan solo en un año, el 2002. Ahí gastamos esto en infraestructura. Y esto es un año normal, pero fue un año malo. Estamos hablando de un trillón de dólares. El problema es que el dinero que estamos gastando en infraestructura va a ir para infraestructura antigua. La segunda revolución industrial era de comunicación central, con uso de combustibles fósiles, con motores de combustible interno en las carreteras viejas. Lo estamos desperdiciando en esta nueva plataforma que nos lleva a la nueva sociedad productiva. Si tan solo cambiamos esta inversión y gastábamos solo un porcentaje en esta región, estableciendo esta nueva plataforma de comunicaciones de energía y de transforme en internet, vamos a llegar allá en 25 años. Lo mismo en Chile. Gastamos mucho dinero en la infraestructura todos los años. Hay que traer nuevas prioridades hacia el nuevo sistema. Y eso necesita de unión entre todos, vecinos, gobierno, privado, todos. Esto no es de arriba abajo, es algo lateral. La localidad, los vecinos, el país. Esto tiene que ser en forma igual para todos participar. ¿Y qué pasa con los empleos? Yo escribí un libro en que dije que los empleos se estaban terminando. Pero bueno, esto pasó cuando yo había dicho, automatizamos las plantas, luego hemos capacitado a los ejecutivos. Y ahora ya no necesitamos todos los abogados, los contadores, los radiólogos, porque tenemos analítica y algoritmos. Estamos terminando con este mercado capitalista. Entonces, ¿qué va a pasar con todos los trabajadores en Chile? Hay el corto plazo, el plazo medio y el largo plazo. Estamos yendo hacia un mundo automatizado, capitalista sí, pero en los próximos 40 años tenemos una última era de gran desempleo, tanto no calificado como calificado aquí en Chile. Eso va a pasar aquí y en todos los países. Tenemos que transformar toda la malla energética de Chile, toda la infraestructura desde combustibles fósiles y de las grandes hidro hacia solar, aerólico, biomás, geotérmico. Tenemos que hacer una adaptación de todo en Chile para que sean eficientes, porque caso contrario, no tiene sentido ponerle un panel cuando todo el edificio está en destrucción. Esto solo va a funcionar por unos 30 años. Toda la oficina, todo el hogar en el país tiene que ser readaptado. Y esto se está haciendo en Francia y en toda la Unión Europea. Luego tenemos que tomar toda la malla de electricidad en Chile y transformarla desde un modelo mecánico tonto hacia una Internet inteligente y digitalizada. ¿Y quién va a hacer esto? Muchos trabajadores de construcción, tanto capacitados como no capacitados. ¿Quiénes van a manejar todo esto? Las ATIC, electrónica, logística, telecomunicaciones, cables. Mucho trabajo, ¿no es cierto? Y luego aquí en Chile hay que tomar todo el sistema de transporte y transformarlo desde motores, desde tontos a inteligentes. ¿Quién va a instalar todas las plantas de energía para que cada vehículo se pueda enchufar y siga funcionando? ¿Quién va a poner los sensores a través del sistema? ¿Quién va a administrar la logística, transporte, las TIC, transporte, logística? Bueno, todas las empresas. Entonces, el padre capitalista, estas industrias pueden ayudar a manejar esas Internets, pero después probablemente van a tener que regularse para que no se cierren, para que no se acaben. Y después ahí puede tener pequeñas empresas y medianas con bajo costo marginal y que sean competitivas globalmente y prácticamente del costo casi cero. Entonces, uno lleva a este nuevo hijo que es la Internet de Compartir, un nuevo paradigma. Finalmente, el tema laboral. Una vez que esta infraestructura comienza es Internet. La Internet de las cosas crea ciudades, países y planeta inteligente. Estamos automatizando el sistema capitalista. Entonces, una vez que introducimos esto, dos generaciones de gran mano de obra, pues, acaba. Funciona por algoritmos, pequeñas fuerzas laborales. Muy bajo costo marginal. ¿Y después qué? Ya estamos viendo la nueva migración del empleo. Estamos viendo del mercado capitalista a la economía social. Lo hemos visto ya en los últimos 50 años. La economía social es que creamos capital social, no capital financiero. Son humanos involucrados con humanos. No es solamente el mundo sin fines de lucro. Es todo un laberinto social donde tenemos la educación, la salud, los días, el cuidado de los niños, el interés ambiental, la cultura, los deportes, las artes. Es todo lo que hacemos que requiere de seres humanos, creando contacto humano con humano, que es la manera más trascendente a la cual dedicar uno su vida. Este tercer sector sin fines de lucro está creciendo 42% por año. El productor está creciendo 16% en 40 países. Entonces, las máquinas pueden estar en este sector, pero son los humanos. Vamos a comenzar a ver esta migración masiva que ya está comenzando. ¿Y cómo pagamos eso? Algunos de mis colegas economistas dicen, esto no es un sector parasítico, el sector sin fines de lucro. Depende de donaciones de gobierno, filantropía. Ya no. Desde la regulación, cuando Thatcher y Reagan decían desregular, hubo un gran cambio en el sector sin fines de lucro. El gobierno salió de dar plata a los sin fines de lucro para que hicieran servicios. Entonces, solíamos contratar personas de sin fines de lucro para que dan grandes propuestas para conseguir fondos de gobierno o de las fundaciones. Durante la desregulación, hay un nuevo tipo de personas que pueden crear negocios para nosotros, para que podamos crear negocios en pago por servicio para las empresas sin fines de lucro. Eso es más lo que hicieron Thatcher y Reagan. Ahora tenemos un sector autosostenible. En 40 países encuestados, la mitad del ingreso es de pago por servicio, educación, salud, medio ambiente, lo que sea. Solo 32% de la plata sin fines de lucro viene del contrato de gobierno, que es menos de lo que consiguen los mercados capitales. Son parasíticos y ellos consiguen muchas donaciones de gobierno. Cuando yo escribí este libro, mis editores del mundo me dijeron, no puedes sacar este libro con este título. Sociedad con cero costo marginal. Nadie va a leer un libro con ese nombre. Yo dije, lo vamos a sacar. Y yo tuve muchas peleas. Y la razón por la cual vamos a hacer esto es porque quiero que cada joven de primer grado en Chile con su profesor que les expliquen a ellos qué es lo que significa costo marginal cada cero y que esto se va a afectar todo lo que hagan el resto de sus días. ¿Y por qué? Lo que realmente es una plaga para nuestra especie en este momento es algo sin precedente que ni siquiera entendemos que se llama nuestra extinción. Yo estoy aterrado sobre el cambio climático. está involucrado en temas energéticos desde el año 73. Algunos de ustedes se acuerdan de entropía del 80. Hubo un mal cálculo. Muchos de nosotros pensamos que la retroalimentación debería ocurrir a lo largo de siglos, sino décadas. Bueno, seguimos aterrados porque seguimos trabajando como si nada pasara cuando está pasando todo. Lo que aterra sobre el cambio climático es que nunca se explica. Nunca se explica. Incluso algo en su película. Cambia el ciclo de agua de la Tierra. No es de que hoy día está caliente, mañana está frío. Cambia el ciclo de agua de la Tierra. Este es el agua del planeta. Si no tenemos agua, no nos interesa la Tierra, ¿no? Nuestros ecosistemas se han desarrollado a lo largo de millones de años, basados en las formaciones de nubes y los ciclos de agua que se mueven alrededor de la Tierra. Por cada grado que sube la temperatura en el cambio climático, la atmósfera succiona 7% más de precipitación de la Tierra. El calor está tirando esa precipitación hacia arriba 7% más con un solo grado. Ahora tenemos 2 grados, 14% más verde. Así que tenemos esta precipitación dramáticamente concentrada y que significa que ahora son eventos de agua más violenta e impredecible en todas partes. También nevazones más violentas, inundaciones de primera más violenta, sequías de verano más prolongadas, huracanes más, huracanes categorías 3, 4 y 5, en todas partes. Esto es apenas 2014. Nuestros ecosistemas están muriendo. La retroalimentación de que un loop crea mil loops adicionales. No entendemos la tremenda crisis que estamos viendo en este minuto. Estamos en la sexta extinción de la vida en la Tierra. Hemos tenido 5 ya extinciones en 450 millones de años. Cinco extinciones. Vino rápido. El punto de cambio de la química del planeta, una muerte masiva. 10 millones de años en promedio para recuperar la vida. Ahora estamos en la sexta extinción. Esto no es controvertido. Esto es un modelo. Y todos nuestros estudios muestran que vamos a perder a la trayectoria actual. Más de 70% de todas las formas de vida en este pequeño oasis del universo cuando los bebés de hoy día tengan 70 años como yo. 99.5% de todas las especies que han habitado este pequeño experimento que es la Tierra han venido y han desaparecido. 99.5%. Somos las especies más jóvenes. Somos los bebés. Anatómicamente modernos los humanos hemos estado 175 mil años apenas y no estamos entendiendo esto. ¿Qué tiene que ver esto con costo marginal cero? La segunda revolución industrial se está contrayendo y la productividad está bajando, el desempleo está alto y nadie quiere hacer lo que consideran que es un sacrificio en emisiones, en eficiencia energética. Lo que está faltando es la tercera revolución industrial. El plan de juego, la plataforma de las cosas para hacer un cambio en la comunicación, la energía y el transporte. Y si vemos esa narrativa como nuevo compromiso, cada país va a querer alcanzar el punto de corte porque van a ser medidas de su éxito para llegar al nuevo paradigma. Y no quieren ser medidos por el fracaso al mantenerse atrás. ¿Y qué tiene que ver el cero costo marginal con el cambio climático? Es la última métrica para reducir nuestra huella ecológica, lo que aprende todo niño. Y debería aprender cada niño en primero. Cada uno de nosotros tiene su propia cadena de valor a lo largo de nuestra vida, como usamos los recursos y nos deshacemos de esto. Cada uno tiene su propia cadena de valor. Hasta el punto que cada uno de nosotros puede usar los datos en nuestra pequeña cadena de valor, en nuestras vidas personales, familiares, empresariales, de manera que podamos optimizar nuestras eficiencias agregadas reduciendo el uso de los recursos de la tierra. Y de eso se trata. Productividad extrema significa optimizar el uso de los recursos y minimizar el uso. Es por eso que ahí tenemos que llegar al costo marginal casi cero usándolo más eficientemente. Y lo que sí producimos en costo marginal casi cero son automóviles, nuestras casas, nuestra ropa, nuestras herramientas, nuestros juguetes. Si lo que sí producimos a costo marginal casi cero en el mercado de capitales o en la economía de compartir, cuando los usamos después en los sitios web de la internet de compartir, vamos a redistribuir lo que usamos en nuestras casas, nuestros juguetes, nuestras herramientas. Entonces cada vez más de nosotros vamos a estar usando menos recursos de la tierra. Si transformamos rápidamente al internet de energía y compartimos energía, vamos a haber acabado el carbón en 20 años en Chile y en otras partes vamos a tener energía gratis y limpia y generada localmente para que todos puedan ser un actor. Esto está generado para la gente. Por eso es que los antiguos intereses no lo quieren, ya sea en Chile, Estados Unidos o en cualquier otra parte. Están generados para las personas y si acaso el transporte y logística reduce la cantidad de vehículos y podemos usarlo a costo marginal cero y compartirlo, bueno, menos usamos los recursos de la tierra. Lo que yo les he explicado a ustedes hoy día es sentido común desde el punto de vista comercial. Y si acaso ustedes son empresarios, ahora entiendo que sabemos que esto no es para mañana en la mañana. Tenemos más de 100 empresas en mi grupo que están estableciendo este plan con regiones locales de manera cooperativa en diversas partes del mundo en este minuto. Las TICS, electrónica, transporte, logística, cables, telecomunicación, construcción. Algunos de los mejores ingenieros, científicos, economistas, sabemos que esto es un desafío. Y sabemos que no estamos dejando esta revolución industrial mañana, pero estoy seguro que tenemos que movernos bien rápido para esa tercera revolución industrial para que podamos ir de A a B en los próximos 20 años o realmente vamos a estar en dificultades. Para Chile, ¿dónde quieren estar de aquí a 20 años en este hermoso pequeño país? ¿Dónde quieren estar? ¿Quieren estar en la segunda revolución industrial? Planificando con combustibles fósiles y energía que no pueden pagar con tecnología vieja. Muy pocas probabilidades de nuevos empleos y oportunidades económicas porque eso es lo que va a pasar. No les va a ir mejor que otro país. ¿O de que a 20 años quieren ser un líder en la tercera revolución industrial con la plataforma de Internet de las Cosas hacia una sociedad con cero costo marginal bueno para compartir la economía? ¿Quieren liderar a Sudamérica hacia una nueva ola? Yo pienso que las alternativas son clarísimas. Lo que yo sugeriría es que tiene que haber una conversación sólida por parte del gobierno, la comunidad empresarial, la sociedad civil, cada barrio y cada familia. Si lo puede hacer Alemania, si lo puede hacer Dinamarca, si Francia y partes de Francia ahora lo están haciendo y ahora China está avanzando en este plano en los últimos seis meses, ciertamente lo podemos hacer en las Américas. Comencemos en Chile. Lugar ideal. Esta es una economía que se mueve. Manténgase delante de la curva. Muéstrenle a Sudamérica lo que puede pasar. Tomemos nuestra responsabilidad por nuestros niños que sigan aquí en este planeta. Comencemos mañana en la mañana.